¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! Un muerto y un herido grave deja ataque a balazos en el sector de Rune. Roba camioneta y mata a ciclista en Avenida Román Cepeda. Consterna muerte de ciclista a familiares y amigos, exigen justicia. Muere calcinado en la carretera federal 57. Paisanos aturan la garita del kilómetro 53. Dejan libre a empresario acusado de abusar sexualmente de menor de 15 años. Clonan tarjeta del sheriff del condado de Maverick y realizan compras a su nombre. Roban electrónicos en la secundaria Rogelio Montemayor. Guardia Nacional mantendrá su presencia en la comunidad de Villa Unión. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas noches. Vuela desde el río a Dallas, al mundo, con American Airlines. Presentó. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 15 grados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Le damos la bienvenida, gracias por su sintonía. Durante esta noche madrugada de viernes, esperamos que el termómetro descienda hasta marcar una temperatura mínima en los 8 centígrados. Sin probabilidad de lluvia y una condición de cielo parcialmente nublado. Durante este fin de semana esperamos una temperatura máxima en los 17 centígrados, la mínima alrededor de los 4 grados. Durante el día una condición de cielo soleado, durante la noche una condición de cielo mayormente despejado. Hay que recordar y mencionar también que durante el día de mañana sábado inicia ya la temporada de invierno. Lo que nos espera en Piedras Negras, temperaturas frías para la región, no solamente para Piedras Negras, la región norte de Coahuila y sur central de Texas. Le platico, durante este próximo domingo en Piedras Negras no hay probabilidad de lluvia. Esperamos una temperatura máxima agradable alrededor de los 20 centígrados, mientras que la mínima desciende hasta marcar 2 grados. El próximo lunes, inicio de semana laboral, esperamos una máxima en los 19 centígrados. La mínima alrededor de los 3 grados. No hay probabilidad de lluvia para lunes y martes en la región de Piedras Negras. El día martes esperamos una máxima en los 21 centígrados, mientras que la mínima se mantendría alrededor de los 6 grados. Hasta el momento es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización, así que no le cambien. Gracias a Dios es viernes y seguramente usted está pensando ir a los Estados Unidos. Hay muchas compras que hacer, se acerca Navidad y bueno, hay quienes se preparan incluso para festejar esa noche buena con ropa nueva. Y bueno, hay muchos pendientes que hacer allá en los Estados Unidos. Así que si usted va a trasladarse precisamente hacia el vecino país, decirle que el Puente Internacional número 1, increíble, está despejado, libre de tráfico vehicular. Vamos a ver ahora el Puente Internacional número 2, a ver cómo se encuentra a las 8 con 5 minutos. También todo parece indicar que mantiene cero carga vehicular hacia Eagle Paz, Texas, pero sí un poco de tráfico hacia Piedras Negras. Así que si en esta noche usted está planeando ir a los Estados Unidos, ahí están las opciones, usted decide por dónde pasar. Ya veremos el día de mañana cómo, cómo aparecen los puentes internacionales con la carga vehicular. Yo quiero pensar que habrá mucho tráfico. El tipo de cambio mientras tanto hoy se coloca a la compra en los 18 pesos con 80 centavos y a la venta en los 19 pesos con 60 centavos. A las 8 con 5 minutos saludamos a nuestros amigos de Recuerdo 96.7 FM que nos acompañan en su radio. Mil gracias por su preferencia y sobre todo usted que ya está sintonizándonos mediante su hogar o a través de Facebook en vivo. Muchísimas gracias por su sintonía en estos momentos. Quien les habla y les saluda a una amiga y una servidora, Laura Martínez Posada. A partir de estos momentos aquí en el estudio ya se encuentran disponibles nuestros teléfonos, nuestros centros de mensajes, nuestras redes sociales, nuestras páginas, todo ya listo para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber cualquier comentario, sugerencia, denuncia ciudadana, todo lo que se esté registrando allá en su sector. Bueno, pues vámonos con la información que es bastante y decirle que allá en la comunidad de en Texas denominado Deer Run se registró un tiroteo y lamentablemente hay una persona sin vida, así como un grave en calidad como hospitalizado. Así que vamos a ver esta información. Un hombre murió y otro se encuentra gravemente herido en un hospital de San Antonio, Texas después de que fueron baleados por un sujeto en hechos ocurridos la noche del jueves en un domicilio del sector Deer Run. Fuentes del departamento del sheriff informaron que la agresión se cometió alrededor de las 10.30 en la calle Cross Creek del condado y la provocó. Un individuo que huyó, pero horas más tarde fue capturado en San Antonio. Por ahora, la autoridad desconoce el móvil del ataque y aunque tiene plenamente identificadas a las víctimas y al agresor, esperan a que concluyan las investigaciones para darlos a conocer. Fuentes dignas de crédito aseguran que el atacante utilizó una escopeta aparentemente calibre 22, la cual le habría sido asegurada al momento de ser detenido por oficiales en la citada ciudad para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Ocho ya con siete minutos acá, mientras tanto en Piedras Negras, muy temprano esta mañana una persona ciclista fue arrollada y lamentablemente perdió la vida. Juan Valdivia Gaitán, de 50 años de edad, murió después de que fuera impactado en su bicicleta cuando circulaba en la avenida Román Cepeda y calle Revolución. El probable responsable de los hechos huyó, pero fue detenido en la calle Ocampo y Prolongación República, donde se identificó como Vincent Jonathan, de 30 años de edad, que cuenta con antecedentes penales. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se investiga sobre este caso. En horas de la mañana, ahorita, seis, siete de la mañana, aconteció un atropellamiento aquí sobre la carretera de Ciudad Acuña, frente a una negociación de lavado de carros, fallece la persona, estamos analizando el aseguramiento de personas que hayan sido detenidas en el lapso de ese par vial, más que nada de esa arteria vial, ¿verdad? Y vehículos que pudieran conducir para ver si hay conexión con este evento. ¿No hay detenidos? Tenemos una persona ahí asegurada que iba por esta vialidad. Probablemente corresponda, ¿verdad?, a una correlación o relación sobre estos hechos. Estamos analizando el entorno, ¿verdad? Sin embargo, no sería por este delito, es un delito de daños por el que está asegurada esta persona. Vamos a buscar si hay otro antecedente que se correlacione también en un evento delictivo. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Ocho ya con nueve minutos y en este tenor es que familiares y amigos de esta persona lamenten profundamente la muerte de este hombre y al mismo tiempo están exigiendo justicia. Tras el imprudente y trágico accidente que le arrebató la vida a Juan Valdivia Gaitán, de 59 años, sobre la avenida Román Cepeda, familiares y compañeros de trabajo exigieron justicia y recordaron al difunto como un hombre responsable, respetuoso, reservado, pero sobre todo muy trabajador. Y es que Juan era padre de tres hijas, todas mayores de edad, así como un varón de 25 años, el cual está gravemente enfermo y en condición de cama, que lo obliga a requerir cuidados médicos especiales, pero además costosos. Es por ello que Valdivia demandó horas extra en la hielería en la que laboraba, ubicada en la avenida Emilio Carranza, donde trabajaba hasta altas horas de la noche, iniciando su jornada desde las 7.30 de la mañana. Así lo declaró Valdivia Sánchez, encargada de cobranza del mencionado establecimiento y compañera de trabajo de don Juan desde hace cerca de siete años. Muy tranquilo, muy reservado. Él trabajaba como cajero, él atendía al cliente, estaba en el despacho. Pues muy respetuoso, muy correcto. Desde que iniciaron aquí con otros dueños, él siguió aquí con nosotros. Él ya aquí prácticamente con los dueños anteriores y ahorita, pues tendrá como unos 30 años laborados. Él era muy puntual en su trabajo, él se desvelara o no se desvelara, tuvieran contratiempos con su hijo, él siempre aquí, al pendiente. No, él sus citas del seguro las planeaba para estar exactamente a la hora y no quitar tiempo de su trabajo. Cosa del difunto, la señora Josefina Alviso, acompañada de sus tres hijas, acudió al Palacio de Justicia durante la mañana a realizar los penosos trámites para reclamar el cuerpo del señor Valdivia. Mientras tanto, en su domicilio, ubicado en la colonia 24 de agosto, se encontraban arribando familiares de distintos municipios del estado, tras enterarse de la trágica noticia, uniéndose a su pena. César Zaragoza y Alberto Vega, yerno y con cuño de Juan, lo recordaron como un hombre dedicado a su familia, que gracias a cada uno de sus integrantes. Era muy dedicado a su familia, siempre trabajando para que no le falte nada a su familia. ¿Y sacó adelante a todos sus hijos, verdad? Sí, pues hasta ahorita todavía sigue apoyando a toda la familia, siempre nos apoyaba a todos, hasta nosotros nos apoyaba, a mi esposa y a mí. Pues de nosotros nos sentimos muy mal, porque pues como a cada gente imprudente que se le ocurre manejar o andar tomado y no fijarse a la gente que va por la orilla, a la calle, y uno pierde más que ellos, no les importa. Y uno sí se entristece mucho a la familia. Él era el pilar de la familia, hasta de nosotros, porque él a veces nos sacaba de un apuro, un problema que tuviéramos, él estaba con nosotros y nos brindaba su apoyo. No, pues mi esposa, cuando la vi, sí andaba mal. Pues andaba mal, aparte de que haya cumpleaños mañana. Una pequeña cena con la familia, una reunión familiar y celebrar el cumpleaños de mi señora. Trabajo de Juan Valdivia Gaitán, esperan que las autoridades puedan hacer justicia pronta y expedita para que no quede impune el fatal accidente que arrebató la vida del esposo, padre y además abuelo de seis nietos. Aquí de la empresa nos unimos a la pena de la familia y ya se presentaron en la mañana con algunos de los familiares, con la esposa, principalmente para checar en qué se les puede apoyar. Y pues también esperan, ¿verdad?, que se le haga la justicia. Más que nada eso, ¿no? O sea, porque pues esto no puede quedar así nada más. O sea, la responsabilidad es de cada quien, ¿no? Y en este caso, pues aquí la persona que hizo eso, ¿verdad?, pues que simplemente dé la cara. Pues que se haga justicia. Y hay que siempre que pasa un accidente de esta manera o un robo y salen en libertad. Y nadie paga los platos rotos. ¿Ahorita se encuentran en el Palacio de Justicia? No sé, que estén arreglando o que acuerde hayan llegado. Pero pues sí, pues que se haga justicia como debe ser. Con imágenes de Juan Gutiérrez. Para Super Channel 12, Amanda Morales. Sin duda que este tipo de historias pegan mucho más en esta temporada. Es un lamentable caso que sin duda, pues desorganiza, desorganiza todo ese plan que ya mantenía la familia para este próximo 24 de diciembre. Ocho ya con 14 minutos. Y en otros temas, comentarle que fue dejado en libertad a este empresario del que ya le hablábamos esta semana, que estaba acusado de un tema de abuso sexual. Disox Salvador N., detenido acusado de abuso sexual en agravio de una menor de 15 años de edad, obtuvo su libertad después de que se consideró que no había flagrancia en el delito que cometió en la delegación Becarranza en días pasados. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, señaló que se consignará el caso ante el juzgado penal sin detenido posteriormente. Esta persona va a ser judicializada a través de una cita correspondiente, ¿verdad? Como se ha dicho anteriormente, el sistema está diseñado para los asuntos que ameritan prisión preventiva, ¿verdad? Bueno, en principio, que justifiquen flagrancia, ¿verdad? Requisitos que ajuste ahí la ley, ¿verdad? Sean canalizados inmediatamente al juzgado, ¿verdad? Y los que ameriten prisión preventiva ya sea oficiosa o razonada. Hay otros que se pueden, este, conducir a través de los medios alternos, pero en el caso concreto en específico no se justificó a medida de aseguramiento que sería la flarancia, entonces sobre eso haremos de pedir la cita correspondiente para judicializar el caso. ¿Y si se va por la afectada, la edad que tiene, ¿no amerita prisión preventiva? Es como te digo, o sea, son dos supuestos, la oficiosa y la razonada. La oficiosa está determinada, hay como un número de clausos en la ley estipulada y la razonada es en base a circunstancias que rodean el entorno del evento, ¿verdad? No encontramos supuestos ahí para razonar esa cuestión. En principio tendría que analizarse lo que es la flarancia. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 15 minutos y la temperatura se mantiene en los 14 centígrados. Hacemos juntos una breve pausa y volvemos. No se le cambie. Noticias Caracol Pase lo que pase, traemos la camiseta bien puesta por México. Mi INE está hecho de quienes entienden que la democracia se cuida. Hecho del compromiso de quienes preparan a las y los ciudadanos que contarán los votos. Hecho de ganas de participar y compromiso. ¿Quieres cuidar la democracia? Únete al grupo de capacitadoras, capacitadores, supervisoras y supervisores electorales. Te estamos buscando para poner las elecciones en buenas manos. Porque mi país me importa. Te invito a formar parte de este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Como gobierno municipal nos comprometimos a realizar obras de calidad y duraderas. Por ello, utilizamos la técnica de fresado. O sea, levantar los pavimentos viejos. Esto, ahora también en el Boulevard Lázaro Benavides. Donde rehabilitamos 16,937 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Durante este 2019, implementamos un programa constante de bacheo en caliente. Con el objetivo de atender la problemática en las vialidades primarias y secundarias de nuestra ciudad. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. La ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Se ha hecho ya con 19 minutos y decirle que apenas salieron los estudiantes de vacaciones. Apenas los maestros estaban yendo pacíficamente a sus hogares a descansar. Y ya fue atacada la escuela secundaria Rogelio Montemayor. Ahí ya robaron. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, dio a conocer que agentes de la policía de investigación criminal tomaron conocimiento del robo que se cometió en la escuela secundaria Rogelio Montemayor, ubicada en el sector de la colonia Nueva Americana, donde los ladrones se llevaron diversos objetos electrónicos. Tenemos un reporte por parte de, más que nada, el representante o director de la secundaria 5, que presenta una denuncia por robo, material a lo que son las oficinas de este centro educativo. Estamos investigando, se toma la denuncia, se pasa a la agencia de investigación criminal. Al parecer también se ha tomado conocimiento de que hay cercanamente una casa de cambio que también podría haber sido afectada. No ha llegado la denuncia, pero sin embargo estamos ahí cuadrando perfiles en cuanto a determinar a través de los medios electrónicos, ya sea cámaras, ahí sí, la identidad de probable es responsable. Para Super Channel 12, Armando Valdés. A las 8.20 minutos nos vamos a la vía telefónica con Mario Enrique Alvarado. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches a nuestros amigos de Super Channel 12 para informarles que cerca de las 6.45 de esta tarde, tras una discusión familiar, un joven identificado como Sergio Torres, de tan solo 27 años, bueno, pues aprovechó un descuido de su madrastra de nombre Marcela y de sus dos hijos al irse a dormir. Bueno, pues este sujeto incendia o le prende fuego al sillón de la sala de una vivienda ubicada en la colonia Valle de las Flores, sobre la calle Mar Rubio, número 2035. El sillón, pues comenzó a arder y el incendio se propagó rápidamente por toda la vivienda. La madre se da cuenta y desesperada tuvo que salir por la puerta trasera del domicilio. Pues por la parte frontal intentó abrir la puerta para sacar el sillón y que no continuara incendiándose la vivienda. Ante, pues la desesperación solicitó, pues con gritos, ayuda de sus vecinos y entre varias personas pudieron derribar la puerta, pero ya para esto ya había llegado el heroico cuerpo de bomberos, protección civil y la policía municipal para brindarles auxilio, logrando, pues sacar el sillón y poner a salvo también a los menores. Bueno, pues esta situación, como te comento, Laura, se propició debido a una discusión familiar y aparentemente este joven de 27 años se encontraba, pues, bajo los influjos de alguna droga. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero los daños fueron casi totales de la vivienda y, pues, ya se está investigando este caso. Repito, un joven de nombre Sergio Torres, de 27 años, en completo, pues, estado de intoxicación, le prende fuego a la vivienda donde se encontraba durmiendo su madrastra en compañía de sus hermanos. Es la información que se presentó en la colonia Valle de las Flores, Laura. Gracias por tu reporte, Mario. Buenas noches. Muy buenas noches. Mucho ya con 23 minutos y la temperatura en los 14 grados centígrados. Nos vamos a temas que acontecen allá en la vecina ciudad de Igol, Paz, Texas. Y decirle que fue clonada la tarjeta del sheriff del condado de Maverick y compran a su nombre cargos, mercancías, valuados en alrededor de 500 dólares. El sheriff del condado de Maverick fue víctima de los delincuentes, pues, en fechas recientes, desconocidos usaron su información personal para hacer compras por medio de una de sus tarjetas de crédito. De acuerdo a lo que pudo comentar, el delincuente utilizó el dinero plástico para comprar diferentes artículos que totalizaron alrededor de 500 dólares. Por ahora, dijo que desconoce desde dónde hicieron las compras, pero lamentablemente canceló la tarjeta ya cuando el delito había sido cometido. Al igual que el sheriff, la policía ha hecho constantes recomendaciones a la comunidad para que, en caso de ser objeto de este tipo de delitos, haga lo propio al notificar a las autoridades y cancelar las tarjetas que estén siendo utilizadas por los criminales. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. El comandante de la Guardia Nacional de Piedras Negras, Coronel Gustavo Campos Armendariz, declaró que la base de operaciones instalada en Villa Unión se mantendrá de manera permanente con sus labores de presencia y vigilancia. Dijo que se asignaron a 30 elementos a dicho municipio, quienes desde horas después de los hechos ocurridos el pasado 30 de noviembre, fueron enviados para cumplir con dichas funciones. Campos Armendariz dijo que quienes sí se retiraron fueron elementos del Ejército Mexicano que apoyaron las labores de reconstrucción de viviendas dañadas, así como con brigadas de corte de pelo y atenciones médicas a la población. Sí, continuamos allá y vamos a estar ya de manera permanente. ¿Cuáles son las indicaciones para quienes están y cuántos elementos son? Tenemos una base de operaciones de aproximadamente 30 elementos. ¿No hay una fecha para poder retirarse? No, vamos a estar permanente. Ya es una base permanente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 25 minutos. Apenas se va a acercar el fin de semana, sin duda un fin de semana en la que se espera la visita de muchos paisanos. Apenas ocurre este fenómeno y ya están aconteciendo situaciones de pensarse allá en las garitas. ¿Y a qué me refiero con estas situaciones? Esos temas de extorsión que se dan con los elementos. Vamos a ver la información. ¿Qué instrucción le ha brindado la policía a los elementos para evitar casos, ya sea de mordidas o de alguna situación anómal? O sea, le recomienda lo de siempre, lo que siempre le recomienda día a día, que no... el abuso de autoridad, ¿verdad? ¿Y si ha habido eco entre los elementos? Claro, no hemos tenido ninguna queja hasta el momento. ¿Ni de paisanos ni de locales? Ni de paisanos ni de locales. A pesar de que José Luis Ambrosio Córdoba, comisario de la Policía Federal, División Caminos, declaró apenas el martes que no se tenían quejas contra los elementos a su cargo por extorsiones o mordidas, sucede todo lo contrario. Y es que paisanos y automovilistas que circulan por la carretera federal 57 denunciaron ante los centros de mensajes de Radio Zócalo y Super Channel el pago de cuotas a oficiales de dicha corporación en la carretera federal 57. Los quejosos expresaron que los agentes están realizando detenciones de todo vehículo con placas de Estados Unidos, pero además están provocando largas filas en ambos sentidos, a la altura de la garita del kilómetro 53. También señalan que elementos de inspección fiscal y aduanera, destacamentados en los puentes internacionales, abiertamente y sin ningún recato les exigen dinero para dejarlos cruzar sin problemas al lado mexicano. Tal es el caso de Saúl García, residente de Austin, Texas, pero originario de Durango. Durango, a donde viajó para ver a su familia, pero fue víctima de una extorsión por aduanales en el Puente 1. ¿Han tenido problemas con las autoridades de que eran ya la típica mordida? Mucho problema, nuestro México sigue el mismo problema, complicadísimo los permisos, complicadísimo. La aduana, la aduana sigue siendo el mismo problema de siempre. La corrupción, sí, nos quitan siempre dinero. ¿Qué le dicen? Sí, prácticamente quieren dinero, o sea, no tienen vergüenza. ¿Abiertamente? Abiertamente. ¿Son por aquí por piedras? Sí, por piedras, por el puente número 1. Desgraciadamente, pues así son. Así mismo, a pesar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometieron a buscar los mecanismos para agilizar tanto los trámites como la internación de los connacionales, la realidad se aleja mucho del discurso. Al interior del módulo de atención de paisanos se pudieron apreciar largas filas, tanto para solicitar el permiso de la unidad y, en su caso, el remolque de la misma, como para los hijos de estos que no tienen papeles mexicanos. Saúl García aseguró que incluso, a pesar de pedir información desde antes de emprender el viaje, en cada punto les piden un trámite o documento diferente, retrasando el regreso de miles de mexicanos a su tierra. ¿Ahorita lo regresaron? ¿Por qué lo regresaron? Porque solamente ellos tienen reglas, normas que ellos conocen y es tan complicado, ojalá y en el futuro puedan regular ese sistema porque ellos no entienden. Mucha gente, me doy cuenta que viene desde tan lejos, desde Kansas, de Chicago, de Atlanta, de todas partes de los Estados Unidos y aquí por un papel los devuelven. Entonces, es algo completamente difícil e injusto porque son muchos, son mucho, es mucho trabajo. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchale 12, Armando López Capetillo. Pues triste que se estén registrando este tipo de situaciones, hay que recordar que la mayoría de los paisanos toman esta temporada para viajar y venir a México y visitar a todos sus seres queridos y se topan con este tipo de bloqueos. Ojalá que ahí en caminos federal, de caminos, se pongan las pilas, hay que tratarlos bien, hay que darles la bienvenida por esta frontera, por estos municipios tan hermosos con los que cuenta Coahuila. Vámonos a hacer una pausa rápidamente y volvemos, no le cambie. A inicios de este año nos comprometimos a darle una nueva imagen a Piedras Negras. Por ello, llevamos a cabo el proyecto de cambio de alumbrado público, Tu Ciudad LED, en donde se realizó el cambio de 6,406 luminarias, la zona centro, colonias aledañas, principales vialidades, plazas y parques de Piedras Negras. La inversión, 18,970,678 pesos. Con esto, deberemos ahorrarnos el 30% del recibo de consumo eléctrico, avalado por CFE, lo equivalente a 12 millones de pesos cada año. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Mantener las condiciones óptimas para los cuerpos de auxilio es primordial para el buen desempeño de sus funciones. Por ello, en este año realizamos la aplicación de impermeabilizante en la estación de bomberos, además de dotarlos de equipamiento como mangueras, uniformes, escaleras, trajes, antipicaduras y equipos de radiocomunicación, acumulando una inversión de 2 millones 500 mil pesos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Durante este año realizamos un total de 3,822 operativos con presencia y vigilancia, tanto en comercios, bancos, campos deportivos, escuelas, bares y antros, así como operativos antialcohol y vigilancia especial en colonias conflictivas. En coordinación con la Sedena, llevamos a cabo un total de 792 operativos denominados BOM, base de operaciones mixta. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Te invitamos al Centro Multimedia 2000 al Grill Fest 2019. El costo será de 100 pesos, tendremos degustación de los parrilleros y música en vivo. Tendremos a los mejores parrilleros exponentes del sur de Texas y el norte de Coahuila. Grill Fest 2019. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza. Estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Esta Navidad, viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala Diseño en Muebles. Ahorre un 40% de contado en toda la colchonería Silly, Spring Air de América. Además, aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala. Gala, Gala le da felicidad. Ahorre un 40% de contado en la colchonería Silly, Spring Air de América. Ahorre un 40% de contado en la colchonería Silly, Spring Air de América. Ahorre un 40% de contado en la colchonería Silly, Spring Air de América. Ahorre un 40% de contado en la colchonería Silly, Spring Air de América. Ahorre un 40% de contado en la colchonería Silly, Spring Air de América. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por su compañía, 8 ya con 33 minutos y la temperatura estable en Piedras Negras en los 14 centígrados, más adelante la actualización del tiempo con Vivian Luna. Pero bueno, mientras tanto, las autoridades de la vecina ciudad de Igolpaz, Texas, se encuentran haciendo advertencias sobre el peligro precisamente que representa el disparar armas de fuego al aire y también están dando la invitación a prohibir hacerlo durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo. De acuerdo al jefe de bomberos, Manuel Melo, disparar un arma de fuego al aire representa riesgo de que al caer la bala lesione a alguien y por ello hace la advertencia de que las agencias de ley de la ciudad y el condado pueden efectuar arrestos si se sorprende a personas cometiendo esa práctica. Lamentablemente hay quienes lo hacen sin pensar en las consecuencias, así que las autoridades estarán pendientes de actuar no solo las fechas próximas de Navidad y de fin de año, sino cualquier otro día contra quien realice esta acción criminal. Para empezar, las armas de fuego no se deben de usar en estos tiempos, claro que todo lo que disparan va a dar a una parte y ha habido ocasiones en otras ciudades donde la bala le ha pegado a una persona y las ha dañado. ¿No deben de hacer esa acción? Ni en la ciudad ni en el condado, es ilegal disparar armas al aire, bastante gente, especialmente el Año Nuevo. Hemos sabido de personas que usan carabinas de alto poder, una carabina de alto poder puede correr la bala hasta arriba de una mía y entrar por un techo. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. También quienes se encuentran haciendo sugerencias son las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a padres y madres de familia en esta temporada vacacional para cuidar a sus hijos en casa. En este periodo vacacional escolar, los menores de edad están propensos a sufrir algún accidente en el hogar debido a que el frío impide que puedan salir al parque o algún centro recreativo, por lo que se exhorta a las madres y padres de familia a extremar la vigilancia y hacer de ese un sitio seguro. El coordinador de medicina familiar del IMSS, Fidel Alejandro Hernández, informó que en esta época se incrementan los ingresos a los servicios de urgencia pediátricas a consecuencia de lesiones originadas en casa, como quemaduras por contacto con estufas, comida caliente o calentadores, fracturas a consecuencia de caídas, machacones e ingesta accidental de productos de limpieza. Lo ideal es que puedan convivir sin riesgos, por lo que establecer medidas de precaución en función de las condiciones de cada vivienda, por ejemplo, si son de una o dos plantas, así como a las edades, mantenerlos siempre vigilados por un adulto y que nunca se queden bajo el cuidado de algún otro niño son aspectos que pueden ayudar a prevenir percances. Resguardar los productos de limpieza y de mantenimiento para el hogar, como el tíner y el aguarrás, además de los objetos punzocortantes, siempre serán aspectos primordiales en cuanto al cuidado de los menores, aseveró el médico. A fin de mantener ocupados a los infantes, sugirió asignar actividades del hogar acordes a cada edad, como ordenar su ropa, recámara, limpieza de su propio calzado o facilitar juegos de mesa tradicionales como dominó, memorama y lotería. Adicionalmente, recomendó abrigarlos debidamente al salir, para así evitar infecciones respiratorias. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo. Garza Lara. Y ya entrados en temas de salud, a las 8 con 37 minutos, informarle que el sector de salud está haciendo una investigación muy importante en cuanto a una bebida que se pretende poner en venta en diversos antros. A pesar de que la Secretaría de Salud no ha emitido alerta alguna sobre una nueva bebida denominada YELAC, la cual estarán ofreciendo a los jóvenes en un antro de la ciudad, Regulación Sanitaria acudirá al lugar a invitar a los dueños a solicitar autorización de este producto desconocido. El doctor Hermino Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, dijo que ya intervienen acudiendo al lugar para analizar este tipo de bebida y que los dueños soliciten el permiso correspondiente a la Secretaría de Salud. Desconocen si esta bebida YELAC venga de otro estado, pero si la pretenden vender en esta frontera, tienen que pedir permiso a regulación sanitaria y que explique el tipo de producto, porque pudiera ser adictivo para los jóvenes o que les provoque alguna reacción. Miren, pues en realidad nosotros nos llegó una información por parte del sentido de la Secretaría de Salud. Se acercan a la mesa de regulación sanitaria unas familias preguntando acerca de ese evento. Nosotros como reguladores de la salud aquí en la Secretaría de Salud estamos revisando este dicho evento. Vamos a ver en qué consiste, qué es lo que trae. Nosotros andamos buscando a las personas, no sé de qué lugar es del disco, porque para que nos traigan la información de en qué consiste este tipo de evento que se lleva alcohol, es algo desconocido para la ciudad. Queremos saber más información y lo que nos corresponde a nosotros es prevenir algún tipo de acontecimiento ahí en cualquier lugar, cualquier antro. Al igual como en esta temporada, estamos mucho muy pendientes del consumo del alcohol por parte de la UNED de adicciones, alcoholismo, estamos implementando pláticas y reuniones en los lugares para prevenir el uso indebido del alcohol. Entonces nosotros estamos revisando todos esos lugares que tienen venta estos mismos para llevar un control, lo que corresponde a la cuestión de salud. Se nos dice que viene de otro estado, yo la verdad yo desconozco esto. Igual no sé, puede ser que las condiciones de los compañeros, de los jóvenes que estén visitando la ciudad o que estén ahí, no sabemos qué reacción va a tener. Nada más que sí, sí, que se habla de 20 minutos, de algo así de euforia. No sabemos combinado con qué puede ser, si con el alcohol, también queremos hacer la invitación o que no se fume más bien porque son lugares muy cerrados y estamos al pendiente en cuestión de salud de estar revisando estos eventos que nos mandan la información y queremos hacer una invitación a los padres de familia, a los jóvenes, pues tener cuidado nada más con lo que se va a consumir. Con la edición de Tomás Escareña para Super Channel 12, Hilda Aguila. Veinte minutos y serán las nueve de la noche y bueno, en cuanto a esta información, mientras sucede esta investigación, usted padre y madre de familia tome precauciones muy, muy importantes con sus hijos que tienen la mayoría de edad y que gustan de visitar los antros locales, hay que tener mucha, mucha precaución. Veinte y serán las nueve. A quienes tomaron protesta fueron a los 146 consejeros electorales municipales del PRI. En un evento que tuvo lugar la tarde de este jueves en la sede del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, el secretario de Acción Electoral del Tricolor, Inocencio Aguirre, tomó protesta a 146 nuevos consejeros electorales municipales. Raúl Belaer, presidente del Comité Municipal del PRI, señaló que también se dio paso a la conformación de tres comisiones, la de política permanente, de presupuesto y la de finanzas. Estableció que con ello prácticamente se tiene todo listo por parte del Partido Revolucionario Institucional para hacer frente al próximo proceso electoral en el 2020, donde aún se siguen analizando nombres de posibles candidatos a la diputación local por el Distrito 01. Un evento que nos lo marcan nuestros estatutos, la toma de protesta de los nuevos consejeros municipales, electos precisamente en el último proceso interno, y en el cual se formaliza con este evento, con esa toma de protesta. Vino Chito Aguirre, secretario de Acción Electoral, representación de nuestro presidente Rigo Fuentes. Se les da protesta a ellos y también se conforman las tres comisiones. La Comisión de Política Permanente, dentro del mismo Comité Municipal, que la preside su servidor, todo el staff prácticamente del Comité Municipal. También se conforma la Comisión de Presupuestación y de Finanzamiento, con gente a fin, obviamente, militante a fin a nosotros, y que está conformada también en un 10% con consejeros políticos. Esto nos permite ya estar listos para preparar y preparados para el año electoral 2020, el año venidero, y por supuesto, obviamente, también para el 2021. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. A las 8.43 minutos, le doy lectura a un comunicado que ha girado la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila, que refiere que la Fiscalía General del Estado ha tomado conocimiento esta mañana del hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Arteaga, esto a la altura del ejido Bella Unión, por la carretera 57. Se trata de una persona del sexo masculino cuyo cuerpo sufrió diversas mutilaciones. La causa de su muerte aún no se determina, cita este comunicado, y hasta el momento no ha sido identificado. Vámonos a hacer una pausa, pero antes vemos una recomendación con nuestra compañera Gaby Galindo. Conagaz te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagaz, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz. El gas más seguro es el gas natural. Esta Navidad, haz feliz a tu familia con una joya de Magenta Joyas. Tenemos regalos para toda la familia, incluyendo a papá. Y si piensas pedir matrimonio, ya contamos con anillos de compromiso. Tienes un intercambio en el trabajo, Magenta Joyas tiene tarjetas de regalo. Contamos con Plan de Separado. Para mejorar la imagen urbana de Piedras Negras, construimos la Fuente Rotonda, ubicada en Román Cepeda y Boulevard República. Esta cuenta con un sistema de iluminación LED, así como 25 chorros de agua interactivos y una capacidad de 28,500 litros. Aunado a esto, se instalaron cuatro lámparas LED de 150 watts para iluminar dicha avenida. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer Informe de Resultados Grupo Gasco Gasolineras Ya es tiempo. Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. La avenida Lázaro Cárdenas es una de las principales arterias de nuestra ciudad. 30,000 vehículos al día utilizan esta vialidad. Por eso, decidimos rehabilitarla. Cambiamos 512 metros cúbicos de carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer Informe de Resultados Piedras Negras Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su compañía. A las 8 con 47 minutos. Le informamos que la temperatura se mantiene en estos momentos en los 14 grados centígrados. Bueno, si usted no tiene algo que hacer este fin de semana en familia, quiero anunciarle que hay una invitación muy atractiva en cuanto al primer torneo de softball entre amigos con causa. Vamos a ver los detalles. La invitación a participar en un último encuentro de softball antes de que finalizar el año ha tenido una excelente respuesta de una gran cantidad de deportistas que ya confirmaron su participación en el primer torneo de softball 2019. Jorge Arturo Morales, organizador del evento, dijo que hasta el momento son ya varias las ligas locales las que tendrán actividad este próximo domingo 28 de diciembre en el campo Ernesto Vela del Campo. Platicando entre camaradas y un grupo ahí, dijimos, oye, podemos hacer un último juego, un juego entre amigos, donde participé en cualquier liga, sin excepción, jugadores de nivel alto, bajo nivel, nivel medio, no importa. El chiste era convivir entre amigos, pasarla bien un último día del año jugando lo que más nos apasiona. En este caso, pues, es softball, también nos gusta mucho el béisbol. Y, pues, surgió así de la nada, ¿sabes qué? Pues, hacemos un jueguito entre amigos, invitamos a toda la raza que quiera participar y, oye, pues, se salió de control. Empezamos a dar cuenta, oye, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Hicimos un grupo de WhatsApp, unos agregaban a otros, otros a otros. Entonces, ahorita tenemos aproximadamente confirmados 80 jugadores para ese día, el 28 de diciembre. ¿Dónde va a ser y bajo qué formato va a ser? Bueno, mira, va a ser en los campos Vela. Empezamos a las 12 del mediodía. Este formato, pues, es libre. A cuenta, los jugadores que quieran participar, nada más confirma de que van a asistir, van a asistir ese día. Y vamos a hacer una rifa, una tómbola, lo vamos a sortear. Y no va a haber equipo fácil, no va a haber equipo difícil, todos van a jugar contra todos. Es meramente participativo, nada más, para convivir un último día en este año jugando softball. Y fue a raíz de la gran respuesta que se pensó en que cada jugador que participe, así como la gente que asista ese día al torneo, lleve de regalo un juguete el cual será entregado a niños de casas hogar de esta ciudad. Jesús Eduardo Maldonado, organizador del torneo, dijo que ya está en pláticas con los encargados de los orfanatos para conocer con cuántos niños y niñas cuentan y de esta manera coordinar la entrega, la cual sería también el 28 de diciembre. Y ya viendo la participación de todos los jugadores, ya de un día para otro había 60, 70 confirmados, entonces yo le decía a Jorge, vamos a pedir un juguetito, le digo, y que la inscripción vaya a ser un jugador, un juguete. Entonces, ya estos días estuve yo tratando de comunicarme con las casas hogar para ver qué es lo que más, dónde había más niños, digo, todo se requiere, pero pues alguna en específico. Ahorita todavía no tengo nada concreto, pero lo vamos a hacer. O sea, de que vamos a entregar el juguete, lo vamos a entregar, inclusive ya eso de la comida y eso, y ya estoy hablando con otra de adultos mayores, para también tratarles de entregar una cena. ¿Cuándo entregarían ustedes los regalos? ¿Hay una fecha? Pues queremos ese mismo día, si de ser posible terminar el torneo y ahí mismo, vaya que la misma gente que lo llevó también nos acompañe a entregarlo. Eso es lo que se trata, no nada más de decir nosotros fuimos. O sea, que toda la gente se dé cuenta que todos apoyamos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 9 minutos y serán las 9 de la noche y la temperatura en Piedras Negras en los 14 grados centígrados. Ya le veníamos hablando sobre estas largas filas que se registraron la mañana de este viernes sobre la garita ubicada en el kilómetro 53. Le hablábamos además de estas extorsiones de los que están siendo víctimas los paisanos que ya comienzan a llegar a territorio mexicano acá por Coahuila. Y al respecto, en la vía telefónica se encuentra el secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentra, secretario? Muy buenas noches. Laura, muy agradecido por este espacio en el que me permite platicar con ustedes y desde luego platicar con toda la audiencia que es muchísima en todo el Estado, en los Estados Unidos y en los cinco manantiales. Y decirles algo muy claro. A ver, el gobernador giró una instrucción muy clara que significa tener saldo blanco en materia de quejas de todos los paisanos que vengan a Coahuila para el fin de la temporada. Es decir, todas las corporaciones del Estado de Coahuila y de los municipios del mando unificado tenemos que salir en saldo blanco. Orden directa del gobernador. Quien no se ajuste será severamente sancionado. Segundo, de manera solidaria, las instituciones federales, como la Policía Federal, la Guardia Nacional, se sumaron a este propósito del gobernador. Acabo de platicar con el coordinador Pedro Hernández Hernández de la Policía Federal en el Estado. Me dijo, secretario, platica con la audiencia y diles de parte de la Policía Federal que estamos sumados al propósito del gobernador Riquelme y que no vamos a permitir ninguna situación. Tercero, cualquier situación que los paisanos, las familias en Coahuila, los visitantes, conozcan o sepan, habilitar dos números. El 088 para poder tener la queja, la denuncia, que nos la hagan saber. Y el 911, vamos a actuar con mucha firmeza para evitar que los paisanos pudieran tener algún tipo de situación. Y cuarto y último, queremos que diciembre pase por Coahuila y vamos a batir récords en términos de atención, de prestigio, para ganarnos a nivel nacional y el referente que estamos haciendo en muchos de los temas. Sobre esto vamos a estar trabajando. Último, y como no está al pie de página, mañana mismo se instalan usuarios simulados y personal encubierto para detectar cualquier irregularidad de cualquier agente, de las policías federales, estatales o municipales, de los cuales pudiéramos tener algún tipo de queja. Para prácticamente en flagrancia, estar deteniendo a cualquier elemento que no cumpla con esta instrucción y este propósito que tiene el gobernador Riquelme. Bueno, pues excelente, porque sería una pena que este tipo de situaciones continúen dándose en este fin de semana en el que sin duda se esperan tremendas filas. Hoy lo veíamos por la mañana sobre la carretera federal 57 y sobre todo por estos trabajos en conjunto que incluso ya nos había platicado usted esta semana acá cuando estuvo presente en el primer informe de resultados del presidente municipal, Bres Garza, que han venido trabajando de hombro a hombro incluso con autoridades de la vecina ciudad de Igolpas, Texas, ¿no es cierto? Así es, Paul del Rincón nos está ayudando muchísimo del lado norteamericano, el propio sheriff de Maverick, Tom Schmerberg, nos está ayudando, por ejemplo, José Luis Peña del área aduanal. La reunión fue precisamente para evitar cualquier tipo de contratiempo, entonces poner a disposición de los paisanos, de los visitantes, el 088 y el 911 para cualquier queja y mañana de manera coordinada lo acabo de ver con Pedro, estableceremos usuarios simulados y visores encubiertos para detectar cualquier irregularidad de quien quiera perturbar este ambiente y este ánimo que quiere el gobernador del estado de que los paisanos pasen por Coahuila, de que la Navidad pase por Coahuila, de que Diciembre pase por Coahuila. Queremos que Coahuila se lleve una medalla de honor para el final de esta temporada en términos del operativo, en materia de seguridad y en términos de la atención a los paisanos. Agradecemos, secretario, el que nos haya aceptado esta llamada. Mil gracias. Muy agradecido yo por el espacio. Bonita noche pendiente. Muy buenas noches, saludos. Vámonos ahora con Francisco Oliñán Delgadillo, él es director editorial de periódicos Zócalo Piedras Negras. Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Laura. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición. Les voy a comentarles parte de lo que ya preparamos en la edición impresa de Zócalo Piedras Negras. Es información que estará circulando unos minutos más ya en los diferentes puntos de venta que ya conocen todos nuestros lectores. Un tema que ocurrió en Igualpa, Texas, esta balacera en donde el saldo fue de un muerto y una persona herida. Un hombre murió y otro se encuentra gravemente herido en un hospital de San Antonio, Texas, luego de que fueran baleados por un sujeto en hechos ocurridos ahí en un domicilio del sector D-Room. Ya el sheriff investiga este asunto que ocurrió cerca de la medianoche de ayer jueves sobre la calle Cross Creek, al norte del condado, donde una de las víctimas fue encontrada sin vida, y la otra seriamente lastimada. También otra situación, el tema de la circulación en las carreteras, la precaución que recomienda la Policía Federal de Visión Caminos, que mantiene una vicinancia estricta en toda la zona. El día de hoy se inició lamentablemente cancinado una persona a bordo de un automóvil y ahora sobre la carretera federal 57. Él se impactó por alcance contra un camión de revivo, recientemente transportaba frutas y legumbres, el cual también resultó cancinado por el impacto. Lamentablemente, la persona del auto, un Volkswagen Bora, murió cancinado al quedar atrapado en su vehículo en el impacto por alcance del kilómetro 169. Otra información, el día de hoy se comenzaron a ver ya los efectos de esta seguridad que se vive en las colonias, en las carreteras de Coahuila. Los paicanos empiezan a llegar por Acuña y Tierra Negras para transitar hacia el sur del estado o hacia el sur del país también, con estas vías muy vigiladas. Se dio mucho tráfico ahí sobre la autopista, previeron el acceso, el cual se vio saturado en momentos, pero se logró corregir cerca de las 2, 2 o 9 de la tarde. También hay en el módulo de la Garita, en el kilómetro 53, en donde ya hay mucha más organización, tanto de la FFP como de la gente del ejército, que tiene una cantidad mayor de módulos, así como también un estacionamiento mucho más amplio para atender a los paisanos. Muchos de ellos ya vienen con sus trámites en proceso y otros que llegan para buscar algunos trámites más sencillos, pero se trata de que no se sature. Este fin de semana será seguramente con muchos paisanos ingresando por esta región. la hora de toda esta información y mucho más en la edición de la empresa de su periódico. Gracias Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un minuto y serán las 9 y la temperatura se mantiene en los 14 grados centígrados. Quienes están viendo favorecidos con la entrega de aparatos auditivos son los saltillenses. Quiero iniciar mi intervención felicitando a la doctora Norma. Dicen que uno cosecha lo que siembra. Siembra, cosecha lo que siembra. Y usted doctora ha trabajado y demostrado por muchos años su compromiso con la gente de Saltillo y con la gente de otros estados que vienen como familia a sus terapias, al CRIT. Y tarde que temprano ese trabajo, aunque usted no lo espere, aunque usted no lo quiera, se reconoce. Entonces el día de hoy la estamos reconociendo el pueblo de Saltillo a usted como una persona comprometida con nuestra gente con discapacidad. Muchísimas felicidades. Hemos desarrollado programas como este de aparatos ortopédicos para ayudar a nuestra gente. Porque durante estos 12 años hemos venido ayudando. Hemos venido siendo solidarios. Hemos venido siendo cercanos. Y si lo hicimos antes, pues por mayor razón lo teníamos que hacer, llegando a la presidencia municipal de Saltillo. Por ello, a través del programa de aparatos ortopédicos, hoy se han entregado más de 700 en este año 2019, más de 700 aparatos ortopédicos. El día de ayer entregamos 200 aparatos auditivos que se suman a los 1,700 que ya habíamos entregado, casi llegando a los 2,000 aparatos auditivos en un año. ¿Y qué significa esto? Pues significa que niñas, niños, jóvenes o adultos mayores que tenían muchos años sin escuchar, el día de ayer lo volvieron a hacer. El día de ayer, niñas y niños volvieron a escuchar la voz de su nombre. Gracias. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 14 centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras durante esta noche madrugada, el termómetro desciende hasta marcar una mínima en los 8 grados centígrados, una condición de cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia. Este próximo fin de semana y también el día domingo esperamos una máxima entre los 17 y los 20 centígrados, mientras que la mínima se mantiene alrededor de los 2 y los 4 fríos grados para sábado y domingo. Iniciando la semana laboral, nos espera un día lunes con temperaturas máximas en los 19 grados, un cielo despejado, el sol en todo su esplendor durante este próximo inicio de semana. La temperatura mínima alrededor de los 3 centígrados. Y este próximo martes, temperaturas máximas alrededor de los 21 centígrados, sin probabilidad de lluvia. Y la temperatura mínima durante Nochebuena alrededor de los 6 centígrados. Es la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. A las 9 con 3 minutos de la noche, queda usted muy bien informado con todo lo acontecido acá en Piedras Negras, cinco manantiales del sur de Texas, y por supuesto acá también con el tema del pronóstico del tiempo. Mil gracias por habernos acompañado. Mil gracias a todas estas personas que nos acompañaron en vivo a través de Facebook. Nos están indicando que en cuestión de los resultados de la Lotería Nacional, Héctor Sergio, es hasta el 24. Nos están dando ese dato, 24 de diciembre. Y antes de retirarme, yo quisiera, en nombre de todo el equipo de Super Channel, enviar una felicitación muy sincera, llena de muchos deseos, a nuestro presidente de Grupo Zócalo, al contador público Francisco Juariste Santos, que hoy precisamente está de manteles largos. Así que le enviamos un fuerte abrazo. A las 9 con 4 nos despedimos. Mil gracias. Gracias a ustedes, que pase un excelente inicio de fin de semana. Muy buenas noches, que descanse. Gracias. 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 Gracias.